La prevención adentro de nuestras casas y fuera de nuestras casas, o sea, si el vector es el mosquito vamos a tratar de actuar directamente sobre ese vector, sea con los criaderos, que ahora lo vamos a desarrollar acá con el doctor en neumatología, o sea con el mosquito adulto. ¿Qué es lo que quiero decir? Adentro de nuestras casas y para cualquiera de nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Mantener el hogar libre de mosquitos. ¿De qué manera? Vamos a usar todos los insecticidas que empleamos, sean aerosoles, sean tabletas, sean espirales, sean estos otros líquidos que también nos podemos enchufar y que lógicamente repelen los mosquitos. Adentro de nuestras casas tratar de no tener el agua de los florelos, el agua que queda, por ejemplo, en los maceteros, o sea, en los portamacetas, porque es ahí donde lógicamente esta hembra pondría sus huevitos y se desarrollaría. En el tema de todo lo que sea de bebedero, de mascotas o animales, la idea es mantenerlos limpios y cambiar el agua todos los días, para que también ese no sea otro lugar de adentro de este vector. Eso sería adentro de nuestras casas. Nosotros usando también referentes, los referentes conocidos, que no solo lo ponemos sobre la piel, sino que lo ponemos sobre la ropa. Insistir, a pesar de que en estas épocas con tanto calor, es raro que uno ande de mangas largas, o de pantalones, o de ropa, que nos cubra un poquito más el cuerpo, pero sería lo ideal. Si estamos mucho al aire libre, lo ideal es que cada tres horas usemos ese repelente, ¿sí?, para protegernos un poquito más. Bueno, nosotros desde la hematología tratamos de prevenir bastante el tema de los mojitos, no tanto fumigando, porque la fumigación al aire libre es el resultado negativo, mata al adulto en ese momento, pero después de tres o cuatro o cinco horas del pasado, ya no tiene más efecto que realmente. Nosotros usamos mucho las visidas en los chancos, por eso que ustedes por ahí han notado que en algunas partes claves de salto, como cero de la contanera o algunos clubes, no hay tanto mojitos como otros años, porque nosotros usamos permanentemente las visidas, que es un elemento que se usa en los chancos, que mata la larva o mata el huevo antes que lasca. Entonces es una medida preventiva bastante importante.